¡Así! ¡Qué lindos recibidos los días! ¡Qué maravilla! ¡Hola! ¡Maria Silvia! ¡La abuela! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muy bien, por suerte. ¡Qué colorida que te viniste! Es mi look. ¡Color! Mucho color, porque la edad la tengo. A tono con la escenografía, ¿vos viniste para quedarte? ¿Hay algo que nosotros no sepamos? Me dijeron que tenía que traer mucho color para poder quedarme. Bueno, qué lindo. Se viene una nueva edición de Fuego Sagrado. ¿Contentas? Muy, muy contentas. ¿No? Sí, muy contentos. Les hago un cuento. Sabés que yo vivo enfrente de un almacén, entonces hay muchos, la gente que viene, los proveedores, todos me conocen en el barrio, en el pueblo. Entonces vos sabés que viene un corredor y me dice ¡Ay, Cecilio, se viene el Fuego Sagrado 2! Y quedé dura. Me dio un ataque de celo. ¡No! Mi amor, ¿cómo la hicieron? Yo pensé que nunca fui celosa de nadie. No te puedo. Ni del marido. Ni del marido. Pero vos sabés que quedé parada, casi doy vuelta a decirle no, no, no. Nunca hay como el primer amor. Nunca hay como el primer amor. Bueno, espero que me lo cuiden los que vengan, ¿viste? Espero que me lo cuiden. No, y bueno, y a tus chicos, ¿no? Sí. Que otra no se atreva ahí a querer conquistar. Que no se atreva, no, 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 no. Que no les lleven canastas. No, nada, nada. Maestros menos. Claro. Inclusive. Por supuesto. Significó mucho para ti, ¿no? Mucho, mucho, mucho para las mujeres. Por eso le digo que se animen, que se animen a apuntarse porque es algo maravilloso. Todos los días te sigues sorprendiendo. ¿En qué cambió tu vida? Porque el otro día tuvimos al ganador y, bueno, contó un montón de cosas de cómo le fue cambiando su vida después de haber estado en Fuego Sagrado. En tu caso, ¿cómo fue? Y me cambió todo, todo. Mirá, todos los días te sorprende algo, todos los días te sorprende algo. Desde el mensaje que nos dio mi nieta cuando la Navidad, que te decimos todo algo, ella me agradeció haber estado acá por todo lo que nos había dado el programa, ¿no? Para ella, para mí, para mi esposo, para toda la familia, porque es algo que no te lo podés imaginar. Claro. Es algo que te lo imaginás y todos los días yo lo viví, lo estuve y lo sigo viviendo día a día, porque es algo que un niño te conoce, muchos niños miraron el programa, entonces hay abuelas que se tienen que animar, porque es muy bueno para la familia, muy bueno. Yo me acuerdo de los maestros, en este caso Lucía, que te decía, seguís cocinando para 200 personas, aquellos platos, te acordás, eran tremendos. Tenés que presentar uno, María María. Está riquísimo. Tenés que estudiar, tenés que estudiar de noche, me llenaba la berenjena, el morrón. Pero hay otro que nos quedó a fuego, fue el morrón con queso, ¿no? Sí, no, yo nunca lo hice, yo nunca lo hice, pero se quedó a fuego, no le gusta el morrón a la mamita. No, y además una cosa que yo especialmente lo noté con tu participación en el programa, que bueno, obviamente que hay que tener un coraje para participar, ¿no? Y obviamente saber de asar, cocinar, pero yo lo que siento es que también es una experiencia de vida. Y eso a veces es un regalo, ¿viste? Y María Silvia siempre, yo la observaba y a veces estabas como un poquito más complicada, otras veces más canchera con lo que teníamos que hacer. Bueno, sí, me fui varias veces a desafío también. Pero siempre disfrutando, que yo creo que a veces en la vida tener ese tipo de desafíos y que te hacen hacer algo que por ahí en la cotidiana vos no haces, te enseña mucho. Pero además es un desafío para vos, Lucía, también. Obvio. Porque es una experiencia nueva para vos, un programa de televisión. Por más que fuera un programa de algo que vos sabés que dominás como pocos. Pero el primer programa de asadores. De asadores. De asadores. Y cada experiencia es diferente, cada grupo de participantes es diferente. Entonces eso también, a mí me da mucha ilusión empezar una temporada nueva, porque vamos a conocer nuevos personajes, vamos a ver cómo asan. Ojalá que también, ya venimos muy bien con la convocatoria, pero que se anote mucha gente de diferentes departamentos, porque para mí hay una riqueza enorme en nuestro país. Y conocer cosas que de repente son tradicionales y típicas de determinada región de Uruguay. Total. ¿No? Es así. Y determinados gustos y sabores. Sí. Más allá que somos un pañuelito y somos chiquitos, pero hay esas cosas. Pero pasa, ¿viste? Y también las tradiciones, las cosas que cada uno tiene, que yo creo que en la temporada pasada se notó. A nivel familiar. Sí, hay cosas que a mí esto me lo enseñaba. Bueno, el repollo ese que hiciste vos. El repollo. El capó. Sí, yo no me lo olvido más. Yo eso no lo conocía. Me acuerdo una vez que hicieron algo al plomo, que a vos también te sorprendió que nunca lo había... Creo que era un huevo, ¿puede ser? Para algo que hiciste vos, no. No, 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 no. Para el chivito. Para el chivito. ¿Sabés qué? Julio. Julio, para el chivito, hizo como... Una cajita, ¿viste? Una cajita, ahí está. Pero claro, algo distinto. Mirá vos, una forma distinta de hacerlo. Exactamente. Ahora, con respecto... Perdón, ¿qué requisitos van a precisar aquellos que quieran inscribirse? ¿Tienen alguna experiencia o algo especial? No, experiencia nada. Y si tienen un poquito, a veces depende, o puede ser. No tenés que... O sea, no podés ser un mega, súper profesional, pero si estudiaste una cosita, lo que sea, también se ve. Y muchas ganas, ganas de participar. De pasarla bien. Eso. De pasarla bien, porque no podés ir contracturado a pasarla mal y nerviosa. María, lo que pasa es que sabemos, a mí me invitaron una vez, y yo pasé los nervios de mi vida en este programa. Y mirá que voy para adelante con lo que sea. Yo temblaba, temblaba, porque es un programa y es un formato tan divino que lo tiene todo, pasás por todos los estados de ánimo. Por un momento no ves nada y decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Y cuánto me falta? Y te falta una hora y pensás que faltan dos minutos para entregar el plato. Entonces, tiene eso, eso es lo maravilloso de ese formato. Pero eso es lo que te moviliza también. Eso te cambia toda la energía, ¿viste? Y te dan ganas el otro día de volver y de volver. Así, cuando nos fuimos también, casi nos morimos. Pero nos faltaba todo, todo nos faltaba esto. Sí, estabas re emocionada el día que se fue. Fue hermoso, fue hermoso, hermoso día, fue hermoso. Y yo, personalmente, le quiero decir a la gente que se anime, porque los jueces, está Lucía Capa, lo digo y lo diré siempre, siempre fueron muy justos y siempre fueron muy de ayudarte. Yo le decía a los muchachos, digo, si hacen lo que los jueces dicen, les va a quedar bien, escuchen, escuchen. Y yo aprendí muchísimo, muchísimo en la parte culinaria, que me encanta cocinar, pero soy de olla grande, ¿viste? De bandeja. Y aprendí muchísimo, me dio mucha seguridad. Lo que aprendí, lo que sabía me dio seguridad y aprendí mucho, mucho. ¿Y cómo continuaron con el vínculo también? El vínculo, nosotros tenemos mis amigos que le mando saludos a todos los amigos del fuego, que los quiero, somos una familia y nos llevamos todos muy bien, muy bien. Nos seguimos hablando, ayer me felicitaban, me daban fuerza para venir hoy. Estamos siempre pendientes uno del otro y nunca tuvimos un mínimo roce. ¿Cuántos participantes va a haber en la próxima edición? ¿Son 18? Son 18 nuevamente. 30 seleccionados y después los que entran realmente son los 18. Pará, y contá un poco del casting. O sea, la gente se anota, ¿no? ¿Qué se busca? O sea, claro, ¿qué se busca? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo hay que hacer para quedar seleccionados? ¿Cuáles van a ser las cosas que van a tener en cuenta? Para mí, como vieron que ustedes, después yo voy a subir una historia para que entren directo al link que está la hoja, la planilla. En realidad es tele12.com barra Fuegos Sagrados 2. Exactamente, muy bien. Alumnosote. Sí, 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 re ejemplar. Bueno, nada, yo la verdad que si me decís características específicas, sí, bueno, prender un fuego, si no estás partiendo de esa base, ya va a estar muerto. Pero después ganas, ganas. Actitud. Actitud, ganas de mostrarse lo que sabe hacer, aprender. Para mí eso es lo más importante. Después, para mí estaría buenísimo que haya gente, como hablábamos de todos los departamentos, que sea como variopinto la situación. Diferentes edades. Abuelas, que se apunten las abuelas porque es maravilloso, porque sacás tu zona de confort completamente a algo. Sublime. Sí, y por ahora vamos muy bien en la convocatoria, pero nos gustaría que haya más mujeres anotadas para hacer como esta gran selección del principio. Bien. El año pasado tuvimos muchas mujeres muy power, y bueno, este año vamos a buscarlas de nuevo. ¿Qué está pasando con las mujeres? Chicas, vamos. Chicas, no sé. Somos más tímidas. No sé, ¿viste? Hay momento de arrancar. El fuego, el fuego, no sé, o sea, error, ¿no? Error, partamos de esa base, error. Como que el fuego es para el hombre. O sea, el asado es para el hombre, el asado es para el hombre. No, no. Y para mí es un error. Vamos cada vez más mujeres y vamos a hacer para el fuego. A partir de hoy vas a ver que se van a empezar anotadas. Sí, total. Hay que, tampoco que también grupos de amigas, de amigos, familia, incentivar al clave. Y aparte, es solo saber prender el fuego, después lo otro sale solo. Claro. Porque vos con brasa es como, seguro, es con brasa hacer lo mismo que hacer una cocina. Es tenerle, no tenerle miedo al fuego. María Silvia, tú hablabas también, perdón, en otros programas que te hemos entrevistado, de la contención también de la producción, del equipo de producción también importante, ¿no? Sin duda, sin duda. Los quiero a todos, los tengo todos presentes. Después de un año y pico, tengo las caras presentes. Entonces, éramos cinco cabreras en todo el grupo. Por ahí ni parientes, pero eran cinco cabreras. No sé, éramos cabreras, miren. Ya éramos cinco, eso ya te daba fuerza ahí. Claro, porque con muchos nervios de repente, que nada más no estuve, hay mucha gente que no estuvo delante de una cámara. Entonces, los nervios de estar en una competencia, además delante de una cámara. Pero que haya un equipo... Te lo hacían muy ameno todo. No te dabas cuenta que estaban frente a las cámaras. Claro. Te hacés, es todo muy natural. Los camarógrafos son muy buenos. Muy buenos. De una. Todo, microfonía, todos, 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 vistuarista, todos, todos. Es algo que no... Hablás, hablás y no podés terminar de agradecer, ¿no? Sí, hay una cosa importante que decía Lu. Porque a veces pasa, ¿no? Que tenemos algún amigo, un familiar que dice, ay, bueno, a mí me encantaría participar, pero me da cosas, no sé mis horarios, no sé qué me voy a dar. Para mí también es lindo que eso como grupo de contención familiar de amistad, le propongas una ayuda, dale. Claro, te ayudo a grabar el video, nos subimos juntos. Te ayudo yo, porque a veces uno solo, es muy difícil, ¿no? Como animarse a todo. Yo nunca me hubiera, nunca me hubiera, y nunca me hubiera apuntado. ¿Quién te empujó? Mi yerno. Viste, por eso, siempre hay alguien al lado de tu familia, de tus amigos, y tiene que... Exacto. Y apoyados por todo, porque estábamos en una mesa, todo, en desayuno, y mi yerno ya me venía insistiendo. Y si hubiera sido una de mis hijas, le digo, no, y es no. Pero mi yerno, como me conoce, me insistió, y bueno, está lleno de un momento. ¿Te acordás en pleno coronavirus? Claro. Claro, también. Vamos a recordar a ver el casting. ¿Te acordás del casting? ¿Sí? ¿Te acordás? ¿Del cast? Del tuyo, ¿te acordás? ¿De mi video? ¿Lo tenemos? Ay, me muero. A ver si lo tenemos. No, el video es... Soy Silvia, y me voy a la carnicería a buscar el asadito para el domingo, para toda mi familia. Bueno, me apuntó en esto del asado, que me encanta hacerlo, y para compartirlo con ustedes también, lo poco y mucho que sé. Bueno, un gusto, nos veremos en el canal. Soy Silvia, y me voy a la carnicería. ¿Te acordás que hacías un montón de cosas? En la parrilla. ¿Te acordás? En la parrilla, sí, pero esos eran videitos de antes. Claro. ¿Viste que mandó Antanila? Primero, primero, me voy a la carnicería a buscar el asadito para el segundo, nos vemos en el canal. Sí, ya está. O sea, ya los convenciste. Ya sabía que mi mamá era. Fue de entrada, ¿viste? Sí, grande. Le digo, ay, no, estamos hablando de coronavirus, y las nenas comentaban, ¿viste? Ay, le digo, primero le dije a Mario, no, no lo mandé, porque, viste, esto explota. Si me manda, estoy segura que me llaman. Ay, me muero. Y bueno, y después las nenas empezamos a hablar todo de eso, y le digo, Ana Mario, ponéle un enter que explote. Va, ponéle un enter que va. Le digo, la gente se va a reír, la gente se va a mirar, la familia, pensé mi sobrino, y después pensé todos cerrillos que me conocen. Le digo, aunque si vamos a pasar un invierno medio esperando algo, viste, bueno, no, no, súper agradecido de todo el pueblo como me recibió, de la gente, en todos lados, porque no te podés creer que toda la gente que, bueno, llegué a estar en una sociedad, en la sociedad donde voy yo, sacando hora, una cola de gente, y se me acerca una señora, me agarra de la mano y me dice, usted, Silvia, María Silvia, sí, dice, yo soy de corta visión y la conocí por la voz. ¡Oh! ¡No, maravilloso! ¡Llorando ahí! ¡Qué disparado! Maravilloso conocí, vecinos que nunca conocía, un amigo que tengo de ocho años, que es un divino, no sabía ni que existía, viste, me vino a hacer una entrevista para Instagram, divino Joaquín, y viste, impresionante, y ahí no puedo decir todo lo que, todos los días que salgo me sigue sorprendiendo. María Silvia, ¿cómo es la cuenta de Instagram que tenés? Porque son muy presentes. Silvia Cabrera 4. Bien. Porque está muy presente en las redes sociales. Sí, sí. Lo que puedo activo, la activo, la tengo ahí. No tenemos fecha todavía, ¿eh? Pero ya es una realidad. Pero estamos en el camino. La verdad que lo que podríamos marcar fecha para el Fuego Sagrado acá es... Para Jocas está full con que quiere que hagamos competencia nuestra. Vos ganaste, Jocas. Sí, ganaste, pero sabés que... Bueno. Pero sabés que ganó dándole palo al resto. ¿Para cómo? Sí. Mira la lechuguita que hizo este, mira Guizán lo que hizo. Yo lo vi. Qué manera de gran candidato y puso tres pedacitos de carne con una lechuga y un tomate. Que cocinó bien, sí, pero... Cocinó muy bien. Yo no sé por qué no me recuerdo tanto esa arenga negativa de hacia los otros. Y estabas concentrada en el plato. Te digo algo, ojo, si hacemos competencia para prender de nuevo el fuego, que Lucía no tenga ayuda, porque la alfazada tuvo ayuda. Por favor. Por favor. No sé, yo me acuerdo que te ayudé. ¡Ah! Pica. El alumno, recordamos dónde se anotan. Recuerden. www.teledoce.com barra Juegos Sagrados 2. Viste que le da el tono, es un crack. Sí, sí, sí. Felicitaciones. Y bueno, nos estamos viendo. Nos veremos. Nos veremos. Que se apunte la abuela, las mujeres que se apuntan, que vamos para adelante. Claro que sí. Un beso a todos. Gracias. Un placer. Nos vamos a la pausa. Ya venimos, dale. Gracias. Gracias.